Estoy tan enamorado de la nera Tomasa Este 8 de mayo se celebra en Cuba el Día del Son por el nacimiento de Miguelito Cuní y Miguel Matamoros La empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos dedica la celebración esta vez a Martín Chávez, Cascarita y Tony Guzmán conferencias, homenajes, entrevistas y transmisiones online del mismo centro de Cuba para que puedan gozar 8 de mayo, Día del Son en Cuba